Una matina, mi sona al chato, bella chao, bella chao. Una matina, mi sona al chato, y otro ator, limba a sol, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 e se yo muojo da partidiano, tu mi debi sepeliré. E sepeliré la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 e sepeliré la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. E sepeliré la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 e sepeliré la sui montaña, mi vida, o bella chao, chao, chao. De la gente que pasará no O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao De la gente que pasará no O mi dirá no que fue el fior O mi dirá no que fue el fior Este es el fior del partidiano O vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Este es el fior del partidiano Morte por la libertad Morte por la libertad